¡Suscríbete al canal! Amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina creer del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Volando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad ¡Bravo! Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina creer del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Morando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad En tu mirar llenando con tu luz Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás Y al fin podré vivir El dulce amor que tú me das ¡Bravo! 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 Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y al fin podré vivir El dulce amor que tú me das Muchas gracias